como les va amigos del universal placer saludarlos ha llegado roberto el piojo alvarado a la perla tapatía maletas muchas con ilusiones intactas de poder hacer un buen trabajo con el conjunto rojo y blanco escuchamos lo que habló acerca de lo que pretende hacer con chivas y también de lo que pesa esta playera escuchamos aquí a roberto alvarado no pues nada simplemente que estoy muy feliz de estar acá ahora sí que es un nuevo reto y yo muy contento llegar a ahora sí que a chivas es lo que representa para la gente para la afición y nada vengo a dar mi máximo y estoy muy feliz por este nuevo reto y gracias que te tomaron su tiempo para venir en el caso de uriel antuna y también alejandro mayorga el primero venta definitiva aunque chivas se queda con el 50 por ciento de sus derechos federativos en el caso de mayorga él va prestado un año con opción a compra ellos también reportarán hoy con la máquina cementera de la cruz azul saludos amigos de bonita santa un año con opción a compra ellos y un año con opción a compra ellos un año con opción a compra ellos un año con opción a compra ellos un año con opción a compra ellos